Un minuto te bastó Para borrar estos momentos Que felices tú y yo pasamos juntos Ahora que te veo pasar Solo lástima me das No supliste valorar nuestro amor Por un amor Te alejaste de mí Cual fue mi error Hoy no estás aquí Por un amor Te alejaste de mí Cual fue mi error No lo comprendí Y es de sabor Música Un minuto te bastó Para borrar estos momentos Que felices tú y yo pasamos juntos Ahora que te veo pasar Solo lástima me das No supliste valorar nuestro amor Por un amor Te alejaste de mí Cual fue mi error Cual fue mi error Hoy no estás aquí Por un amor Te alejaste de mí Te alejaste de mí Cual fue mi error No lo comprendí No lo comprendí Música 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 Gracias por ver el video.